¿Qué es la noche? ¿Qué es la noche? Las sábanas más tristes, recta detrás de los cobardes, ciega la cal y los cuchillos y en el fragor de las palabras entra también la noche. Entra la noche como un grito entre el silencio de los muros, propaga espantos y vigilias, late en lo hondo de las piedras, abre sus últimos boquetes entre los cuerpos que se aman. Y en el papel emborronado entra también la noche.